¿Qué tal mi gente? Saluditos a todos, saluditos Así se fue, perdón Si estás planeado tu mudanza no dudes en llamar a Mudanzas Torres Mudanzas Torres te lleva a cualquier estado de aquí de Estados Unidos Así mismo les voy a poner el video como se fue el camión cargado para Chicago mi gente, ok? A cualquier lado lo llevamos, tenemos los mejores precios Así es que así no dudes en llamar a Mudanzas Torres Te ofrecemos el mejor trato Tú decide también si quieres con un ayudante o dos ayudantes O solo quieres la pura unidad, como dice el puro camión solito Te hacemos tu mudanza, ya sea lejos, ya sea la distancia o localmente No dudes en llamar a Mudanzas Torres mi gente Saludos para todos y les voy a poner el video como se fue ahí Cargado el camión para Chicago Bueno, antes que todo Ahí está el número de teléfono, pueden comunicarse ahí Y hacer más preguntas y Para planear su mudanza mi gente No esperen el mero día Llamen un día antes o dos días de perdida, ok? Para apartar su lugar Saludos para todos Saludos para todos Que tal, buenos días a todos Que tal, buenos días a todos Saluditos Están viendo este video Y tienen chance O tienen chance O van a hacer una mudanza de Chicago para New Jersey Por allí estaremos próximamente Este fin de semana Son como las 5 y media de la mañana Ya estamos, ya vamos rumbo a cargar el camión Para que salga para Para Chicago mi gente Ahí está la información Ahí está el número de teléfono Por si quieren llamar A ver si se ve bien ahí A ver si se ve bien ahí A ver si se ve bien ahí A ver si se ve bien el número de teléfono Puedes llamar ahí Te dan más información Como les digo Estaremos por allá El sábado y el domingo En Chicago mi gente Por si tienen alguna mudanza Que quieran hacer para acá Para New Jersey Para Nueva York Para Pensilvania 30 para cualquier lado de acá De New Jersey No dudes en llamar A Mudanzas Torres Ahí está su información Pueden llamar ese número Y de ahí Hagan las preguntas Y que tengan que hacer Pues digo Va a estar allá Este fin de semana El camión de Mudanzas Torres Para Si tienes algo que mandar Para acá Para New Jersey No dudes en llamarlos Ok Saludos para todos Que tal Buenos días Que tal Buenos días A todos Saluditos Están viendo este video Y tienen chance O tienen chance O van a hacer una mudanza De Chicago Para New Jersey Por allí estaremos Próximamente Este fin de semana Son como las 5 y media De la mañana Ya estamos Ya vamos Rumbo a cargar el camión Para que salga Para Chicago Mi gente Ahí está la información Ahí está el número De teléfono Por si quieren llamar A ver si se ve bien ahí Bueno ahí se alcanza A ver bien el número De teléfono Puedes llamar ahí Te dan más información Como les digo Estaremos por allá El sábado Y el domingo En Chicago Mi gente Por si tienen alguna mudanza Que quieran hacer Para acá Para New Jersey Para Nueva York Para Pensilvania Trento Para cualquier lado De acá De New Jersey No dudes en llamar A Mudanzas Torres Ahí está su información Pueden llamar Llamar ese número Y de ahí Hagan las preguntas Que tengan que hacer Pero digo Va a estar allá Este fin de semana El camión De Mudanzas Torres Para Si tienes algo Que mandar Para acá Para New Jersey No dudes en llamarlos Ok Saludos para todos No dudes en llamarlos No dudes en llamarlos No dudes en llamarlos